Ok, ahí viene Isabel y Vicente, vamos a dejarlos entrar. Ok, ¿alguna pregunta o algo con lo que quieran empezar? Sí, no sé, se comentó, bueno, en el grupo creo que comentó Diego lo del día 23, pero no me quedó muy claro exactamente eso de la versión 2 de Pancake. Ah, ya salió la fecha, es que yo no me he comentado. Bueno, creo que comentó que era el día 23, pero como es mañana, no sé si es que dijo que había que quitarlo previamente, es que no lo sé. En el grupo, a ver, deja checo. Me acaba de hecho de mandar algo. Mandó Diego algo, hay un mensaje de Bani, sí. Sí, que quitásemos el staking de Bani para pasarlo a la versión 2, es que yo ayer estaba trabajando y tampoco pude verlo mucho. Vamos a ver. Bani, tu web, tu jea, pancá, en fin de las evaluadas, no necesita contrato. ¿Y dónde lo vio? A ver, déjale, pregunto que dónde lo vio. Diego, fondo de detalle específico. Una pregunta, mientras tanto. ¿Alguien ha comprado Climb? ¿Climb tokens? ¿Climb? No. ¿De dónde? ¿Se llama el proyecto? Climb, de escalar en inglés, Climb Token Final. Ah, Climb. Creo que... Sí, que paga dividendos. Es que estuve mirándolo, pero salió el día 20, desde hace dos días salió el proyecto. Este de aquí, ¿verdad? Sí, ese, exactamente ese. Sí, luego te manda, cuando le da exchange, te manda, si le da trade, te manda pancake luego para comprarlo. Ahí, ¿no le ves? Abajo le ves. Ese, para comprar en pancake. Si le da trade, te da dentro de trade, luego abajo, ¿no es? Te da ahí trade, ese, en pancake, swap. Abajo. ¿Este de aquí? No, de abajo, ese. Ese, ese. Si le das, te lleva a pancake. Es swap. Trade, lo puedes comprar. Yo he comprado 50 euros. Paga dividendos cada 15 días. Ya tiene tiempo este. Tiene un... Creo que... No mucho. Tiene como... Yo creo que máximo un mes, pero no recuerdo si Alberto o David. Yo estaba mirando los datos históricos y me sale solo ayer y pasado, 20, 21 de abril. Sí, he encontrado. Bueno, ahora... Pero lo que mandó fue... ¿De Bonnie, no? ¿O fue de pancake? Pues puso, digo... El 23 de abril empieza los autocompound. Hay que sacar... No, fue de Bonnie. Fue de Bonnie. Sí, hay que sacar de staking los cakes y los LP y pasarlos al V2. Eso es lo que puso, Diego. Sí, eso fue de Bonnie. Sí, fue de Bonnie, sí. Ok, porque el pancake es el que... No se ve ni siquiera que iba a salir un Bunny 2. Es posible que el pool donde lo tenemos lo actualicen y tengamos que sacarlo y volver a meterlo o algo así. Vale. Pero sin embargo, la página de Bonnie no dice nada. No, será de algún grupo de Telegram. Aquí dice algo de lo de Venus que está afectando a Bonnie. A ver. Sí. Hello, Bonnie. You will be glad to hear pancake, single acid, ball are safe. No need to concern. Pero algo de un punto cero tres por ciento es lo que no entiendo. Se lo van a regresar. Te está cobrando ahorita punto cero tres por ciento. Punto cero tres por ciento. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Eso del Fafu qué es? Es un seguro que compran. Ah. ¿Alguien ha sacado ya el cake de Bunny? ¿Habéis hecho algún movimiento previo a esto? No, todavía no. Y bueno, yo saqué ayer. Bueno, fue ayer. Sí, ayer saqué yo. Tenía cakes en Bunny y los saqué. Pero no me cobraron, no me cobraron nada. ¿Pero los has sacado para hacer lo que comentaba Diego o porque los quería sacar? No, 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 bueno, hice el claim y luego saqué el dinero para venderlo porque vendía algo de cakes. Pues sí me deja, eh. No lo quiero sacar porque me cobra 13 dólares, pero sí me deja. Bueno, más de 13. ¿Cuánto está? En últimas cobran mucho aquí comisiones. Sí, ya está cobrando, eh. Ya duele. Sí, sí, Bunny cobra más. La verdad, bastante. Panqueques está mucho mejor. Bueno, el problema es que como BNB sube tanto, cada vez... Veo 7 dólares, sí. Yo lo tengo en otra que se llama Jetfuel, que te hace el autocompound y está bien, eh. Y no tienes que pagar BNB cada vez que lo sacas. Bunny cobra menos este vez. Uh, también aquí está cobrando. Ah, sí, se está subiendo. Lo mismo, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, lo mismo. Ya está empezando a doler, eh, porque son 7 dólares. Mira esa plataforma que te digo de Jetfuel. Sí, ahí tengo varios, sí, sí, sí. Y esa va muy bien y lo hace solo. Mejor no hacerlo tan a menudo, entonces. Sí, lo voy a hacer cada una vez a la semana. Claro, sí. Al parecer creo que eso es de lo que se trata esto. A ver, aquí lo pongo. Al parecer eso es de lo que se trata. Dice que... Porque la gente no esté sacando todo el día. Pues dice que, que el, eh, we're working, updating, o single asset, vault. Pero al parecer los únicos que están siendo afectados son los que tienen el pancake bunny solo, single asset. Entonces, por eso me está cobrando tanto aquí. Porque por lo general aquí, como no te hace el autocompound, sí lo tienes que hacer diario y te cobra puntos 0, 7. Son tres ceros aquí, uno, por lo general. Por eso aquí ya se me hizo raro eso. Pero aquí siempre me ha cobrado, en este y aquí siempre me ha cobrado, cuando hago claim, siempre me ha cobrado eso. Porque no, si haces, ah, ve, y aquí ya me está cobrando lo que... Qué raro, aquí me cobra menos y en el otro me está cobrando más. Porque aquí te hace el autocompound. Entonces, este se supone que no lo hace seguido. Porque tiene el autocompound. Pero en el otro, inclusive, ahí te dice. La cantidad es un poco proporcional a lo que tienes, parece. Porque yo le he dado a claim sin confirmar y la cantidad no es la misma que me pide a mí o que te pide a ti. A ver, ya está empezando a mejorarme. Ah, no, a ver, espérame atentito. Tenía ahí varias esperando. Entonces, a ver, igual eso afectó. Vale. No, ya está mejorando. Sí, ya son aquí. Claro, ahora sí es igual, Frank. Ahora a mí me pide casi la misma cantidad que a ti. Ok, era lo que estaban ajustando, yo creo. Eso, porque es lo que dice que los que están siendo afectados son los de Pancake Bunny solo, cinco. Este es el que está siendo afectado. Y está cobrando mucho. Pero ya lo están ajustando. Porque ahorita ya es .002 por... ¿Cuánto está? Como en 580, ¿no? Sí, más o menos. Creo que ha bajado un poco esta mañana. Está en... 540. 540 y 7. Ups. Un dólar. Ya más aceptable. Como quiera, ya no está... Lo de centavos ya no es, ¿eh? Pero entonces lo de sacarlo... O sea, pero entonces lo de sacarlo y volverlo a meter en la versión 2 que comentaba Diego, eso... A ver, es que eso no lo he alcanzado. A ver, ¿dónde dice eso? Él lo comentó en el grupo así un poco por encima. Puso el 23 de abril y empiezan los autocompound. Hay que sacar... Más arriba de eso. Más arriba. Bien, así estamos con... Con los Pancake. Luego sacarlo y cambiarla. Ponía por ahí. Sí. Puso hay que sacar de Staking los Cake y los LP. Y pasarlos al V2. Pero no sé. Es muy bien como. La verdad, tengo un poquito de Boney solo metido ahí. Yo sí tengo en Boney porque sí da bien Boney. La moneda esa yo creo que va a crecer. Yo creo que va a... Está muy abajo en cuanto a capital. Yo creo que va a ser lo de Pancake. Nos va a dar... Igual y no un 10X, pero sí nos va a dar unas X por ahí. Dos, tres. Pero la moneda está... Está 378 dólares. Cuando empiezas a subir, por lo general, crean más distribución. Luego te dan más. Este... O la moneda empieza a subir y ya en lugar de hablar de la moneda, hablas de fracciones de la moneda. Pero sí, la moneda es que hay poquitas. Ahí creo que son 500.000, 500.000 monedas. Ah, por eso está tan cara, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la distribución es baja. Claro, claro. Ya entendí. Yo vi el precio y digo, uf, esto está muy alto, ¿no? Para hacer comparación con Pancake, que está a 27 dólares. Claro, porque es tan limitada. Claro, yo por horario, Fran, yo lo tengo el día 21 y los mensajes son de por la tarde. Ah, ok, son de ayer, ok. Sí, del día 21, pero claro, yo no sé en tu horario, porque a ti te ponen una hora distinta. Sí, a mí me ponen la hora de aquí. ¿Fue la tarde tuya? Sí, la tarde mía, sobre las 8 de la tarde. 8 de la tarde, ¿no? Entonces era... Yo creo que era mi 8 de la tarde. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas noches, Fran. Buenos días, buenos días. Bueno, aquí también, bueno, buenas noches, buenas noches, buenos días. Pancake, tenemos a Crypto, van y farmeando. No, esto no es Diego, pensé que era Diego. Yo creo que ya venimos llegando por aquí. John pide acceso, Fran. Oh, sí. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Estamos viendo lo de Bunny 2. Pancake Bunny. Las 8 más o menos son. Sí, las 8 nuestras, 8 horas españolas del día 21, abril 21. Son 9 horas, es más o menos estas horas. Aquí está. Correcto. Solo después del 23 de abril. O sea, eso es mañana. Ellos lo anunciarán, si lo hacen tan pronto. Aquí. Ok, ya lo encontré. Eso es. Habrán con Paun automático y préstamos de dinero. Ok, sí, sí, eso sí lo sabía. Ok, pero ya, ya, ya estamos aquí aclarando. Esto es de, de, de Pancake, no de Bunny. Es de Pancake Swap. Vamos a ver si mejoran los intereses porque Pancake ya, ya, muy poco seguimos en Pancake. ¿Quién está en Pancake de aquí? Ya, ya casi todos nos movimos a Bunny. Una pregunta, disculpar. Adelante, adelante. Los que tenemos el Steak & Bunny, ¿tenemos que hacer algo o no? No, 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 esto es para, para Pancake, porque Pancake, la versión, van a cambiar su, lo que es, los que tienen Pancake, como, muchos tenemos Pancake, pero los tenemos aquí. Ya sea aquí, o aquí, o aquí, en esos tres. Bueno, en estos dos, perdón. Este, porque vea, aquí te paga 280 y 200. Y aquí ya ha bajado mucho últimamente. ¿Cuánto paga? Yo tengo uno que se llama Bunny, a secas, te paga 337. Bunny, sí. No, hay otro. Este y luego hay otro, sí. Este es Bunny por Bunny. Vete, paga Bunny. Y hay otro Bunny por... Sí, por WBNB. Este aquí. Sí, es, sí, es BNB, es BNB prácticamente, nada más es, es uno que, que corre, que se usa para los pares prácticamente. Sí, es el que tengo yo. Se paga muy bien, la verdad. Sí. Bueno, Cake, no, este, perdón, es este. Entonces, si este paga bien, nada más no te da Bunny. Y yo lo tengo aquí en Bunny por Bunny. Sí. Ve, ya este interés para, para nosotros ya es poquito, 96% anual. Eso ya es miseria. Sí, ya para el nivel. Otro, otro que encontré, si alguien, de hecho lo está, estaba por verlo. Ups, a ver. A ver. Este de aquí. Es lo que no me he puesto a ver. La verdad, no, no lo he leído. Pero al parecer te deja que, que te apalanques. No entendí bien eso. Tengo que meterme aquí al grupo y preguntar. Pero al parecer deja que te apalanques, vean. Leverage. Deja que te apalanques. Qué peligro, Franco. Lo que nos gusta a algunos es un apalancamiento. Ahora es apalancamiento en farming. Es lo que no entendí. Porque miren, mientras menos te apalanques, menos te da. Mejor. Aquí es el uno. Si vas uno a uno. Supongo que te prestan cakes para que te puedas, pueda farmear con más cakes. Y luego supongo que te cobrarán a sacar. Yo creo, tengo que preguntar bien. Pero el problema es con, con estos, este. Bueno, aquí está el par. Y si pagan bien, eh. Pagan. Pagan, este, incluso más que, que aquí en Bani. Bani está en. O no, más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Dos por ciento más. Sí, el problema es que cuando te meten Bani, luego te pagan. Te divide lo que te pone. Te pagan APR y API. Sí, 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 sí. A ver. Y luego voy aquí. Tengo que meterme a preguntar bien. Bien. High risk. Hasta aquí te dice que te, te, te. Voy a meterme a preguntar a este, pero, este, si, si alguien también gusta preguntar y luego nos informa. He estado teniendo días muy ocupados en el trabajo. Ayer me dormí a las tres de la mañana, pero en el trabajo. Entonces, este, si alguien gusta, aquí tienen el Telegram. Pero se ve bueno este, eh. Nada más este, lo de apalancamiento. Cuidado, pero. APR. Si este es APR. Es altísimo, eh. Al parecer, pues sí, sí, sí. Ok. Si este es APR, es altísimo este. Porque este de aquí no es APR, este de aquí es AP. ¿Dónde está? ¿Querda? Sí, aquí dice, es API. Entonces, este es el, con el compound. Este, si es APR, como ahí dice. Pero bueno, hasta ahí dice que es alto riesgo. O sea, hay que medir también el riesgo. Mientras más arriesgas, también quiere decir que más pierdes. Uy. ¿Dónde lo dejé? Aquí, pero nada más para darnos una idea. Ups. Aquí. ¿Cuánto era? 209. El APR vendría siendo aproximadamente. 700 por ciento. Con este. Pero bueno. Si. Si le das leverage. Entonces quiere decir que te estás apalancando. Y si hay fluctuación, igual te quedas sin nada. Tendré que bajar mucho si es nada más 2. 2. 2X. Pero como quiera puede pasar. No te dan tanto porque es nueva esta plataforma. Y después se van reduciendo como siempre. Como todos hacen. Puede que sea también ese el caso. Porque Bunny también estaba alto. Y ahora poco a poco se baja. Todos hacen así. Para hacerse conocer. Pero está mejor este. Que pase eso. Quiere decir que tu dinero está más seguro. ¿Verdad? Te pagan menos, pero tu dinero está más seguro. Mientras más liquides allá. Más este. Mientras más liquides haya menos probabilidad de que fluctúe el dinero. Y de que vaya a pasar algo. Hay más seguridad en general. Han sacado otra. Si quieren más rendimiento. Han sacado otra farm en Pancake. Pagan 1.360 APR. ¿En Pancake? Sí. En Pancake es wow. Hay una farm nueva. Ah, sí. A ver. Ah, sí. Mira. Uf. Oh, mira. Y esta está. Esta debe estar buena, eh. Si te pagan 11. Bueno, con 1.000 dólares de cakes. Te pagan casi 11 cakes a la semana. Está muy bien. Esta de aquí tú dices, ¿verdad? Sí, la segunda. Sí, esa. 1.360%. Eso sí. Pero no es con cake. Es con tau bitcoin, ¿no? A ver. ¿Pero cómo pagan? Con cake. Que siempre te paga con cake. Sí, o sea, este es el rendimiento. Tienes que tener estos dos, pero te paga con cake. Ah, vale, vale. Sí, si Pancake siempre te paga. Siempre te paga con cake. Cake, sí. Siempre te paga. Si te le da a la calculadora que hay al lado de ahí. Siempre te sabe cuánto te paga. Al día, a la semana, al mes y al año. Y lo que sabe es cake por 1.000 dólares. Este es el bitcoin sintético que está en BTCST, el que te va dando cuando lo farmeas. Sí, sí. Pero este sí fluctúa, ¿eh? Sí va moviéndose. A veces está en 40, a veces está en 70. Sí fluctúa. Y esa fluctuación, vamos a ver ahorita en cuánto está. Bitcoin está como en 54, más o menos. Bitcoin está que va a corregir, creo, fuerte. ¿Cuánto va? 53. Ok. Sí, pero hizo un gap anoche ahí arriba que yo creo que va a romper por abajo a lo largo del día. No, ese no. ¿Cuál era? A ver si se va. A45. Tau, Tau, Bitcoin. T-B-T. T-B. T-B-C. T-B-T-C. No lo han puesto. Está aquí para sacar el contrato. No. TBTC ¿Este de aquí o este de acá? No, primero, primero No, ese es el símbolo Si ven, hay aproximadamente 5,000 de diferencia va fluctuando Mucho más bajo Entonces la fluctuación eso es lo que puede hacer que llegues a perder más, digo relativamente debe de ser algo estable relativamente, como quiera pues si hay riesgo Sí, pero bueno, replicando como el que dice el Bitcoin, mucho mejor que si replica de otra manera Sí, sí, al menos es mejor que otros pares que nada que ver y si son de alto riesgo como, por ejemplo Sí, pero mira como bajó el rendimiento, ya está en 1,200 y pique a bajar un 100% de rendimiento en 5 minutos En 5 minutos ya perdiste un 100% de tu rendimiento A ver ya que cargue A mí me acaba cargada estaba 1,282 de 1,300 y pico que estaba Sí, ve, ya está bajando Ya está bajando Sí convendría este, pero digo pues a mí meterle algo, pero pues sí este así va a estar como si más o menos conviene este en una semana va a estar en 100 o 200 así va a bajar a estos rendimientos Bueno, no estos no porque estos siguen estando altos porque hay mucha diferencia entre estas monedas Aquí De pura curiosidad cómo están las estables Han puesto muchos pares pero ninguno de estos pares se ve bueno son puras monedas que no conocemos si no sabemos bueno más que nada por lo mismo que no conocemos fluctúan muchísimo suben y bajan rapidísimo Esta es la única que dicen dicen que este es buen par porque pues Sushi es como el pancake de no Sushi es como el bunny es como el es el farmeo número 2 de Ethereum entonces sí se mueve más o menos como Ethereum Si Ethereum sube Sushi sube Sí las las de moneda estable aquí han empezado cuando cuando abrió estaba creo que en 80 o 70 estas las de moneda estable ahorita ya empezaron a a bajar ya no veo ninguna de moneda estable arriba de 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 20 vean 12 te da muy 16 digo si lo comparamos con el banco pues si dan si dan más estos intereses siguen estando muy buenos pero ya ya nos ya nos acostumbramos a a a los buenos intereses del farming sois niños malcriados la en el banco en en mi fondo de retiro me estaban dando 5% en en riesgo y no lo tenía en riesgo pero tenía la oportunidad de sacarlo este mejor lo saqué lo lo puse a farmear el banco no da nada las cuentas no da nada las cuentas de ahorro hoy en día las cuentas de ahorro te dan un 0 con 1% y te cobran comisiones vamos mía digo vamos si pone un millón de euros pues a lo mejor te da algo pero si no es lo que dije a fin de cuentas es 5% y luego tengo que pagar anualmente me termina quedando como un 2% con un 2% de aquí a que me retire no me va a dejar nada mejor lo saqué lo puse si no que tenga un millón de euros puestos ahí te va a dejar para pañar cuando sea viejo poco más ok pues bueno al menos la versión 2 es la de Pancake no creo que vaya pues hay que mantenernos a ver si salen nuevos intereses o algo porque ya casi ninguno estamos aquí en Pancake lo que si es que el token Pancake en si yo creo va a subir porque van a sacar nuevas cosas como préstamos van a sacar el auto compounding el syrup yo creo que si ya lo ya lo quitaron al parecer va a regresar el syrup eso lo han quitado lo que generaba syrup cuando farmeaba y luego lo se supone que ya lo quitaron pero yo tengo alguna no sé si me la dieron por hacer algo por aquí creo que había un syrup ya lo quitaron también creo que ya lo quitaron lo que tiene son el Pancake volador Fly Pancake bueno y T Pancake cuando perdón el T el T Cake si ya se nos está dejando de ver pero muchísimo el T Cake ya nos pone nerviosos pues es que ahorita con la corrección todas estas monedas es por lo que se vuelven de altísimo riesgo porque ante las correcciones yo la verdad uff espera el 20 de mayo cuando sale después cruza los dedos si hay que esperar yo por eso me esperé a este porque pues se ve bien la verdad se ve bien este con estrategias y todo lo de análisis de datos pero es apenas una promesa apenas están trabajando para sacar un producto no tienen producto entonces ya cuando salga hay que hay que analizarlo hasta que salga ahorita es una promesa nada más no tiene nada verdad ahorita de momento fuera de la información y el token pero bueno el token el token si se ha bajado bastante bueno si si compraron cuando salió siguen siguen estando más o menos tú crees que somos tan afortunados eso nunca pasa empezamos a hablar de este ya más o menos cuando acababa de salir sí pero no acaba de arrancar al día 20 marco hasta el 20 no sale el proyecto te supone que sale ¿dónde dice? ¿dónde lo encontraste Roberto? ahí en algún sitio no me acuerdo pero está al 20 de mayo es cuando lo ponen al mercado 20 de mayo ok pues hay que hay que esperarnos un mes de aquí a ver cómo cómo salen las cosas ok sí pues hay que esperarnos para este pero si se me hace que si va este proyecto se me hace si si salen con con todo esto que dicen que van a salir yo creo que si lo sacan bien si dan buenos análisis buenas estrategias yo creo que si va a subir Marcos ¿qué link me pasaste? pues es un token que en un año ha dado un 740.000 no lo conozco pero bueno por otro grupo de otro lado que tengo pues ayer Arden lo compartió y no está dando como una bestialidad en mes o semanal pero en un año yo no sé si el dato está mal pero es una locura ¿quién pudiera pillar uno de esos? Carlos ¿qué tal? no no gracias a ti por unirte a la llamada Pig 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 X es increíble esto que es 800.000% pues eso eso parece ¿qué moneda es esa? una que se llama Pig le tienes que quitar le tienes que quitar los primeros dos dos las primeras dos unidades y son esto es un 8.150 X o sea por cada dólar que pusiste te dio 8.000 dólares eso está bien no vas a tener que poner un dólar para que te dieran 8.000 con con 1.000 dólares estuvieras con 1.000 dólares estaríamos ya retirados sí sí la verdad que es bastante con 100 con 100 dólares ya ya sobre todo porque es de las pocas monedas que de estas pequeñas ve si hubieras puesto 1.000 dólares sí te hubiera dado a si hubieras puesto 2 millones 2 millones a ver por cada dólar te da 8.000 dólares pones 1.000 dólares son 8 millones 8 millones ¿qué más da 2 millones que 8 millones a mí ya pasando de de un millón pero esto esto es cierto ya te podrías salir de ahí era lo que quería decir pero el mercado capital tú serías el dueño del proyecto no podrías salirte no podrías salirte claro sí claro eso es el problema cuando sube tanto porque realmente luego mejor no tenía fluidez solo para mejor el primero que se salga me estoy imaginando enviando de Metamask a Binance esa cantidad y esos momentos que te estás esperando que te llegue la transferencia vamos tiene que ser una gobia absoluta no ahí te diría que no hay liquidez te diría no hay liquidez no puedes sacarlo estaría sería hasta más estresante estar viendo cómo tienes ahí 8 millones y no los puedes sacar y no podías cambiarlos por otro toque no porque no hay liquidez para cubrir esa sería lo mismo que cambiarlo por dinero sería lo mismo si lo cambias por Pancake o por BNB te dirían que no hay liquidez con que solventar esa transacción no van a cobrar como se acuerdan la que cómo estaba esta de aquí se acuerdan cuando salió alguien la compró las primeras compras la compraron creo que en cuanto era Jesús te empuse a poner 60 mil o 80 mil dólares la moneda cada moneda yo creo que ahí hubo un error o algo pero yo me fui cuando cuando vi eso ya a ver si es cierto fui y si vi que en la historia ahí decía que en cierto punto yo llegué a tener yo creo que a todos ustedes les pasó similar porque nos dieron más o menos lo mismo a todos llegué a tener 7 millones de dólares pero también lo quería sacar y no te dejaba porque dije tengo 7 millones pero no lo podía sacar te decía que no había suficiente liquidez así igual hubiera sido con este de aquí nada más el estrés de ahí tengo 8 millones y luego ver cómo la moneda va corrigiendo poco a poco un año pero es lo que no entiendo aquí lo pone como un año a ver máximo ah es que la moneda si tiene más si tiene pues no no un año pero tiene desde el año pasado no desde el 2019 tiene dos años la moneda pero ve lo que valía punto cero 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 uno y el volumen que tenían era treinta mil trescientos mil hasta ahorita tienen moneda y el volumen sigue siendo más o menos el mismo nada más si subió pues bueno esta ya subió y ah bueno esta en uniswap ok ya esta ya salió ya trece centavos ve ven lo que empezó en fracciones de fracciones de fracciones y ahorita ya está en centavos Isabel como te está viendo con con Dodge uy ya va bajando ah si si está en en un punto caliente si rompe pero es que están bajando todas estamos corrigiendo no si pero Dodge si 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 tira una directriz por abajo donde ha tocado las últimas bueno últimas semanas acaba romper acaba de romper digamos el cric se me hace que está ahorita en el cric si está ahorita está partiendo yo creo que se va para abajo pero la vendo mañana la vendo ahora mismo en cuanto acabe la reunión y compro BNB no ahí espérate bueno digo cada quien sabe porque si no hay liquidez si baja si baja mínimo aquí 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 no hay nada que lo no hay volumen ninguno si rompe esa directriz que lo ha parado durante toda la semana eso se va se puede ir a 10 céntimos o 5 céntimos 7 centavos bueno aquí estos son los puntos clientes que marqué B7 y ve pues esto de aquí esto de aquí cualquiera de estos se puede venir aquí si baja si baja ya sabéis lo que hay que hacer comprar más eso es el problema si la dejarán bajar o meterán millones ahí a mitad camino Alex comentas cómo perder la contraseña con con 1000 Bitcoin ¿cómo? si puso cómo perder la contraseña con 1000 Bitcoin si hay ¿cómo ves el Bitcoin Frank? Bitcoin pues ahorita pues no tengo pero he estado he estado viendo mi gráfico y me ha roto un nivel sí ¿dónde es para arriba? digo estoy aquí haciendo cuando hacen correcciones así me gusta hacer análisis Wyckoff porque pues prácticamente te va dando te ayuda a disciplinarte y decir cuándo es bueno entrar esto de aquí lo estábamos hasta cierto punto esperando este yo creo que lo que falta ahorita es una subida otro engaño aquí de que ya nos vamos como el que nos dio aquí nos dio aquí más este yo creo que va a llegar por aquí yo creo que va a trazar algo así algo así un clic por aquí yo creo que va a llegar por aquí o máximo nada más toca alguna mecha aquí y nos va a dar un quiebre fuerte nos va a asustar y luego ya nos vamos poco a poquito poco a poquito prácticamente pues todo esto de aquí mira yo creo que vamos estamos en una de estas aquí no estamos por aquí a ver a ver que traigo el lapicito mira la verdad que tiene tiene un fuerte soporte a 53 ahora ha tocado otra vez a 53 y ha rebotado yo creo que vamos aquí en este de aquí este de aquí la fase la el ST de la fase B yo creo que es este de aquí que nos dio que viene siendo aquí entonces falta que vuelva a subir nos vuelva a dar alguno de estos piquitos aquí que digamos ya se va pero luego es cuando nos va a dar o el spring o jale ese spring para que sea un movimiento rápido o inclusive el problema aquí o lo único que me asusta si vemos este viene el análisis lo hacemos bien es esta mecha de aquí puede que venga y se visite aquí este nivel ya lo visito una vez eso quiere decir que puede venir darnos un spring fuerte aquí o jale ese spring o con una de esas viene y nos nos da lo que le dicen el sign of weakness después de hacer un movimiento así viene y empieza a pasar tiempo eso sí me asustaría aquí porque quiere decir que nos puede si la gente se asusta y empieza a vender nos puede dar un quiebre fuerte hasta acá abajo y pues nunca sabes mientras más baja ahorita que pues ya está confirmadísimo que no nada más los traders sino también las manos débiles o el retail está presente este salen muy rápido y hace una bajada una corrección pequeña termina en una corrección más grande este porque el pánico es más fácil que entre así entonces de hecho uno de mis mejores amigos de la de la secundaria me me mandó un mensaje oye tú que me comentaste de bitcoin hace días este quiero invertir ya cuando empieces a escuchar eso ya es hora de o de estar vendiendo o de ponerte atento a todas estas correcciones porque ya se está ya está en todos lados sí cuando entra la gente te informa peligro entonces en una de esas si baja mucho la gente se puede asustar la que no tiene experiencia vende y entonces pero bueno aquí aquí tiene muy buen soporte aquí hay muy buen soporte en 47 pero pues de todas maneras estás hablando que de la corrección se va a hacer una mega corrección si llega a 47 estás hablando de una corrección si lo tomas de aquí que es el máximo histórico a aquí estamos hablando de 26 27% ya hizo correcciones así en febrero sí sí ya llegamos a un 23% lo único que me asustaría te digo es si veo que baja y empieza a generar tiempo y volumen ahí sí ya pensaría yo en salirme más que de bitcoin de las posiciones de las posiciones de las altcoins pequeñitas en las que puse 200 dólares aquí 300 dólares aquí que ya si lo acumulo pues si es más o menos algo de dinero porque tengo pues mira enseño mi portajol aquí seguido pero estás hablando que tengo este a ver dónde está si hiciera ese ok aquí todas estas de aquí y estas que ves menos de 1 todas esas y me saldría de todas esas igual bitcoin ahí lo dejo un ratito más pero todas estas que es prácticamente 0% 1% todas esas me saldría porque cuando bitcoin baja y baja fuerte todas inclusive ethereum no hay moneda que aguante la corrección fuerte de ethereum todas bajan y pancake pancake que tiene también la quitamos ah pues no yo no que la compra más baratita lo que bueno lo bueno que tiene yo soy muy nuevo yo soy hablar y flipo pero lo bueno que tiene pancake es que aunque baje mucho tiene que bajar para hacer perder dinero si en el farm te da una barbaridad pero lo que quiere decir lo que lo que dure la corrección este o bueno no lo que dure lo que nos corrija y no lo termina dando en el en el farming esa y déjala yo de hecho tengo 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 metido en UTK en Utrust que estoy perdiendo dinero y estoy por salirme y meter en Keiko en BNB y ponerlo a farnear y que pase lo que tenga que pasar yo también tengo Utrust Utrust ¿cómo va? y que a mí me está haciendo perder dinero más de 200 ya ándale estoy aguantándole bueno pues pensando que pensando que yo entré 0.60 y 0.60 y algo me rompí una estructura y no me salí y bueno ahora estoy perdiendo aguantando oye entré entré cuando estaba en las 130 140 bajo 100 posiciones no sé qué hacer con esta yo y es buen proyecto hablando de lo que trata el proyecto es muy buen proyecto es implementar este pagos de cripto en tu en tu en tu página web entonces todos los que tienen una página web y quieren aceptar pago con cripto este es el proyecto a seguir y que es muchísima gente para él este proyecto realmente a mí también me ha quedado de ver de lo que he escuchado de los planes y de la adopción que ha tenido cripto este era para que estuviera muchísimo más alto pero bueno hay que también parte de es que ahorita estamos en una corrección si el día de mañana terminamos con esta fase de Wyckoff y nos vamos porque bueno de esta bajada eventualmente o viene ya el cambio de tendencia que estamos todavía si lo si nos vamos a lo lo quito aquí esto y vámonos a lo semanal viendo a Outrust Frank si te sirve yo estoy siguiendo un canal dicen que a finales de este mes primeros de mayo sacan un par de novedades que podrían ser importantes entonces pues bueno no pásamelo digo si siempre estoy cuando estoy que en el trabajo o así porque soy soy informático entonces cuando estoy programando o viendo algo de sistema siempre estoy oyendo algún podcast este entonces pásenmelo y más que nada lo que escucho son podcast o a veces este también si es en YouTube a ver alguien me está mandando un mensaje aquí un minuto entraron muchos nuevos este me estaba comentando Diego alguien quiere o qué opinan no sé no sé si alguien aquí sea nuevo necesitamos otra otra de de ceros para farmeo para los nuevos o qué opinan me está diciendo que entraron varios nuevos que sí que si hacíamos otra hombre si hay novedades está bien pero de todas maneras los vídeos están muy bien explicados ok ok mira hablando de de camión de lo que perdón con quien estaba hablando con y o no quién quién era de 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 lo que estábamos hablando ahorita de sí conmigo frank ok mira pues para lo de utrust y todos esos proyectos pequeñitos pues necesitaremos realmente que termine la corrección o como te digo un cambio de tendencia pero aquí yo no veo ningún cambio de tendencia veo aquí mi spike nos está dando un canal aquí está claro tomándose tiempo aquí pero pues ve todo lo que es su vida todavía todo esto se ve muy alcista hasta que no vea de hecho pues aquí no se puede porque si hago un gráfico aquí me aparecen los demás gráficos pero si yo estuviera tradeando con esto no en el semanal sino en el de cuatro horas aquí aquí está mi spike aquí pondría yo mi canal algo así más o menos y estaría esperando que me rompiera aquí el cric que me diera una pauta plana irnos y pauta plana pauta plana pauta plana porque todo esto se ve muy alcista entonces para que realmente diga ya vamos a salirnos de todo tendría que ver una bajada aquí y que me empiece aquí a dar una pauta plana ahí si diría me rompe este y me salgo entonces más o menos no sé entre 45 y 40 vendrían siendo mis niveles pero no no yo creo que bueno no sé cuánto metiste y no sé cuánto has perdido si ha bajado tanto Utrust la verdad no he estado viendo yo por lo mismo las monedas pequeñas he estado viendo me ha servido mucho que puse el portafolio y veo en general cómo he ido o bajando o subiendo mi portafolio y los últimos días he estado en general estable pero sí yo creo que las monedas de capital bajo como Utrust que otra hemos entrado aquí que bueno esta misma de aquí que a la que entramos cómo ha estado esa la de aquí de Horizon está estaba en 1.40 ahorita en cuanto está me está también mitad de precio y sabes te saliste a tiempo esa todas las pequeñas que hemos entrado hay OZ todas las pequeñas hay OZ que tampoco termina ¿cómo va? A primero A y OZ si estas pues son son monedas muy pequeñas esta también tiene un 50% yo entré en 1.90 que ha corregido es aguantar o a menos que te digo que me dio un quiebre fuerte Bitcoin pues ni modo asumo mi pérdida y pues en esta sí puse hablando de dinero en esta sí puse más porque era una promesa muy grande puse un poquito más no es de las de 200 o así pero también me corto un dedo si empieza a bajar es de las que voy y me corto un dedo pero Pancake esa sí no la vendería la agarraría en descuento y acumularía más esta yo creo que sí va a largo plazo y luego hay otra también que también que le gustaba a Pablo que entramos un poco fuerte ORN ¿qué tal ORN? esta también me gustaba mucho a mí y la verdad no sé por qué esta no ha subido esta entramos aquí en 19 y subió hasta 27 y ve ya está en 12 también ha corregido fuerte 50% ahí llegó a 30 casi pero llegó a 30 ¿verdad? o sea en un principio sí sí ¿dónde lo veo aquí? ve sí entramos en 19 entramos por aquí más o menos fue cuando empezamos a hablar y ha bajado bueno hay que esperar ¿a qué? pues todo esto es digo ves el gráfico y va a entrar otra fase aquí de acumulación y luego sube es lo que tiene que empezar a encontrar liquidez en algún punto y luego se va lateral y sube pero la liquidez esa la va a encontrar hasta que veamos Bitcoin que sube o que se o que se mueve aquí lateral 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 si empieza a moverse lateral aquí porque bueno este es el gráfico semanal ahí es cuando las altcoins disparan o sea suben impresionante mira si alguien entró en preventa todavía siguen con un 2000% de es lo bueno de entrar a las preventas pero pues nunca se puede entrar a las preventas es dificilísimo no nos sale ni una bien no nos sale ni una Isabel perdón ¿qué decías de MDX? MDX y HT la segunda sube la primera no vamos a checar MDX lo que es el juego big está siempre ahí entre 3 y 4 y ahí está nos ha quedado de ver esta por el volumen que tiene nos ha quedado de ver a ver ok es bueno aquí lo que ya que empezó aquí a encontrar liquidez lo que lo que seguiría es que subiera aquí al POC y empezar ahí a a estos niveles a crear más volumen aquí a ver pero es más o menos en 4 donde está el 4 y esta de aquí esta si subió ve esta si nos está dando esta vela si se está muriendo de nada se está muriendo de hacer nada porque no está haciendo nada nada terminó una corrección y nada y esta esta si nos está dando aquí impulsos esta la si le está yendo el par este perdón ¿cómo? el par este yo el par este lo sigo teniendo en Autofarm sí Autofarm yo lo tengo también en Autofarm ahí lo puse y el otro día que mandaste que lo teníamos que quitar gracias porque lo dejé ahí como es Autofarm ahí no lo veo a diario este no que es que te salía un aviso ahí sí que condenaron el pulso a ver ¿dónde está? Frank después te pido una cosa sobre Polcastarter si puedes sí 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 claro no no me gusta mucho este de aquí no me gusta se tomaría todo esto como un 1 yo creo que aquí más que nada nos dio un fallo de C y aquí trató de y no pudo me gusta más así como un fallo de C se ve mejor el otro lo estaba forzando aquí mucho y nada más por una vela que con ese fallo de C se supone que lo que seguiría en teoría ¿verdad? porque luego con Elliot nunca sabes en teoría pues debería darnos el 3 debería de ser ups el 3 es la la onda más fuerte entonces debería de ser 1 2 3 es un poquito más grande que la 1 aquí el 4 es cuando te asusta y el 5 un poquito arriba del 3 alcanzaría el nivel histórico quizás si nos da las 5 ondas yo creo que estaría tratando de llegar a un máximo histórico y eso yo creo que causaría que Emdex subiera un poco igual no tanto pero proporcional un poco relacionado a la subida ya que pues esta moneda es el hijo de Joby pero sí sí he estado aquí sube le cuesta trabajo aquí subir trata trata no puede y vuelve a bajar trata esta fue una subida esta fue una bajada fuerte lo voy a tomar todo esto porque es mucho ruido pero en realidad es nada más continuación de esta bajada perdón Roberto ¿cuál querías? aquí nada más voy a dejar marcado el spike ni siquiera voy a hacer el canal aquí lo voy a dejar una duda que tenía sobre Polkastarter sí para entrar en en la pulsa de Polkastarter sí me piden para para participar a las siguientes que están para salir se necesitan un mínimo de tres mil pulsa por siete días es verdad sí tengo que tener su propia moneda para siete días nueve mil euros de su moneda si no no puedo nunca entrar en sus uy está en descuento ayer estaba en tres y algo ha llegado a estar hasta en cinco yo tengo poquitas de estas sí y entras no de hecho ahí te va es donde está aquí es de su moneda son tres mil y luego lo que después de eso entras a una lotería entonces no es seguro que vayas a entrar como que es verdad yo tengo necesito tres mil de sus monedas para siete días antes de poder intentar entrar en una de sus loterías sí luego ya sí entras y ya después que sales la lotería pues es prácticamente una lotería es de suerte y puedes entrar nada más te dejan entrar con creo que eran doscientos dólares porque estos proyectos la mayoría son proyectos fuertes perdón ¿qué? esperaré entonces sí yo la verdad también traté de hacer eso pero muy difícil entrar a todas las preventas cada vez se vuelve más y más difícil porque ve realmente lo que ahorita que ya también están empezando a sacar en en BNB realmente lo que lo que sacan es poquito ve nada más cincuenta y un Ethereum para todas las personas que que entran o sesenta y cinco BNB sesenta y cinco BNB realmente no es nada porque eso lo tienen que dividir entre no sé veinte mil diez mil personas no sé cuántas personas entren a la lotería pero pues todos los que tengan tres mil entran entonces estás hablando en el puro chat ¿cuántos son? yo por aquí lo tenía el chat creo que hasta lo quité ya pero en el puro chat eran creo que creo que eran veinte mil en el chat entonces pues todos quieren entrar por eso están en el chat están siendo parte de la comunidad de Polkestarter y divide esos sesenta y cinco entre ponle que nada más de esos veinte mil entren entre mil ponle que nada más mil sean los que salen pero divide sesenta y cinco BNB entre entre mil y es lo que te dejan entrar ok de 22 ethereum todo esto está en la red ethereum claramente con los feed de ethereum no todo ve aquí tienen este de repente sacan de ok ahora lo veo pero más que nada si casi todo es en ethereum pero acuérdate está en ethereum porque no han sacado Polkadot todos estos eventualmente van a moverse a Polkadot ok entonces es Polkestarter la mayoría de estos cuando salga Polka se van a migrar a bueno Polka es de lo que se trata ¿verdad? Polkadot es la interoperabilidad entre las redes entonces este quieren decir que estos proyectos van a operar en múltiples redes o en múltiples cadenas ¿y cuándo saldrá Polkadot? no se sabe creo que sale en agosto creo ok muchas gracias de nada de nada veis buen momento para entrar en Polkadot ha corregido vamos a ver bueno Polkadot pues siempre es buen proyecto es la primera que está tratando bueno no no es el proyecto más grande no es la primera Icon y Cosmos lo trataron de hacer desde antes pero Polkadot como quien dices si mira aquí no se un fallo de ese este lo malo aquí que si está acumulando en lugar de subiendo porque el fallo de ese lo que hace es casi siempre te regalo otra patita aquí se va se va aquí al origen claro estás hablando ya una fractalidad de un dos tres cuatro cinco pero a fin de cuentas lo que hace es que suba te da como una doble pero si empieza a irse lateral en cualquier momento te puede dar la realmente no es fallo de ese te está dando nada más con tiempo en algún momento te la va a dar por aquí entonces como quien dice la corrección de aquí todavía no ha acabado a menos que se decida y salga para arriba entonces pero sí es buen momento aquí para entrar claro verlo ver todo lo que corrigió está en descuento yo compré en 32 otro día está bien no pues buen precio sí buen precio esta va a subir está en lugar cuatro o cinco y ni siquiera ha salido este bueno sí es que es que es raro porque este proyecto sí me gusta porque y me gusta mucho porque no es como Cardano o como pues prácticamente Cardano porque los otros este ya salieron pero Cardano es prácticamente una promesa no sabemos qué proyectos nada y Polkadot a diferencia de Cardano aparte de que va a operar en múltiples redes ve todos los proyectos que ha sacado no deja de sacar proyectos 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 que van a correr en Polkadot o sea Polkadot este no deja de sacar proyectos no han salido en Polkadot salen en Ethereum pero ve todo todo lo que cuando salga todo lo que va a tener todo esto y muchos más nada más estos son los últimos que han sacado si si te vas tiene sacan cada semana aquí y aparte de aquí tiene también la incubadora de trozo tiene dos incubadoras que están sacando y sacando proyectos este y aparte de eso hay unos que no corren en Ethereum tiene su propia red de prueba este ¿dónde está Kusama? Kusama Kusama por aquí debe de andar aquí este de aquí esta ya está en vivo es una es parte de Polkadot esta y es una prácticamente de prueba lo que hacen es cuando sale un proyecto lo que van a estar haciendo es cuando salga Polkadot lo van a probar aquí porque esta esta red ya está en vivo es prácticamente la red de prueba entonces se va de sale en Ethereum si todo sale bien en Ethereum lo pasan a Kusama ahí ya están probando varias si en Kusama todo sale bien ya lo pasan a Polkadot entonces lo que van a hacer está en una red una red de prueba una red de prueba y bueno nada más te dice lo grande del proyecto la magnitud del proyecto porque ve una red de prueba y está en 3 mil millones de dólares era lo que decían esta pues no es realmente una red de prueba es una una red es el hermanito chiquito Kusama de Polkadot pero pero lo están haciendo bien lo sacan a Ethereum si no hay problema con el token y con la red lo pasan a Kusama ahí lo dejan un par de meses y si sale todo bien en Kusama ya lo pasan a a Polkadot que es muy bueno eso yo como con experiencia que tengo desarrollando y así cuando hacen eso quieren decir que los proyectos van a seguir sin ningún defecto sin ningún como dicen en inglés sin ningún bug sin ningún este sin ningún problema prácticamente entonces cualquier problema que sale lo corrigen primero en Ethereum luego lo pasan en Kusama si ahí llega a haber todavía otro problema lo corrigen eso reduce y luego ya que corrigen todo lo pasan a Polkadot eso reduce tu margen de riesgo de riesgo muchísimo Celia ¿qué tal? ¿cómo va Solana? Solana pues debe andar bien ahorita va que como número 20 o 30 18 no deja de subir ve lo que es esta semana corrigiendo todos pero para Solana ha sido una semana excelente está en 37 esta lo que yo no entré ya estoy viendo ahorita está bajando no sería bueno entrar para mí pero esta yo yo le empecé a empezamos a hablar de esta cuando estaba en creo que en 12 pero yo la empecé a ver cuando estaba en 1.5 dólares ¿dónde está Solana? por aquí hubiera entrado pero bueno el hubiera no existe pero B37 nos está dando máximos históricos casi todos los días buenísimo por el proyecto este lo estamos analizando desde que estaba desde que estaba en 9 dólares y no ha dejado de subir no para no para aquí dura un tiempo lateral pero ve nada más fue periodo de acumulación después de eso pum no ha parado claro toma sus pequeñas pausas pero pum 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 buenísimo el proyecto este no sé qué correlación el otro día estaban hablando en un podcast y si tiene algo de correlación con FTX más no sé a qué nivel porque todos los proyectos nuevos que están saliendo en Solana como el Sol Starter Oxygen tienen su propio farming y con muy buenos intereses al principio pero ya los me fui a ver y están como en 10 15% ya no vale tanto la pena farmear ahí pero cuando salieron tenían 700 800% que se llama creo que Ethereum entonces es otra es una red chiquita que casi no no se habla de esta red pero están sacando constantemente constantemente tienen ya farmeo tienen este DeFi tienen exchanges descentralizados y tienen una alianza con FTX no sé si están realmente FTX sean dueños de este proyecto o nada más trabajan con ellos creo que hasta cierto punto están asociados o realmente ellos son dueños parte de este proyecto porque lo que decían que es el token de FTX jamás haría lo que va a ser lo que hizo el de BNB porque están muy ligados a Solana entonces competirían con ellos mismos si FTX donde está el token se llama FTT FTT bueno por aquí está el token el FTT decían que quizá nunca va a ser lo que hizo el BNB porque BNB pues crearon su red pero decían que ellos no pueden crear una red porque ya tienen Solana más no sé hasta qué punto lo tienen porque pues es un proyecto descentralizado pero a mí me gusta mucho este nada más que no entré a tiempo no tengo todavía nada de Solana y no creo que sea tarde yo creo que este realmente ha crecido tanto y tiene tan buena tecnología que yo lo veo por aquí arriba pero ya los 10X 20X ya los dio más todavía todavía le queda yo creo que un 5X un 3X todavía no lo da fácilmente Isabel Swirl vamos a ver Swirl no pues ahorita estos son proyectos pequeños yo la verdad trataría de alejarme de estos por lo mismo que estamos diciendo de 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 las correcciones y cuando corrige ves que tiene un millón de dólares de mercado capital si ahorita alguien se sale de Bitcoin bueno si ahorita Bitcoin corrige fuerte este proyecto pues prácticamente desaparecería entonces ve en 30 días 70% si este este proyecto no ha dejado de corregir los últimos 30 días ve si no traten de no entrar a estos proyectos hasta que termine la corrección porque corrige muy fuerte todos estos pequeños proyectos una pregunta Francisco que piensa sobre el proyecto de Teta muy buen proyecto creo que está en descuento ahorita muy buen proyecto sobre está 10 dólares 80 la verdad que tiene buena pinta estaba por aquí hace un par de semanas donde está ahorita está número 16 si bajó un poco creo que tenía 16 hablando de 16 creo que tenía 16 billones de dólares este pues buen proyecto la verdad buen proyecto este tiene buen lo de lo de los videos lo tiene muy bien y tiene aparte de eso ve tiene alianza para juegos y tiene tiene buenas buenas cosas lo que yo he visto fue el Teta TV y si me gusta el proyecto si me gusta si tiene buen streaming y ve están están contratando gente que bueno no contratando están se están uniendo gente que ve los fundadores de YouTube y también de los fundadores de como se llama el otro Twitch están entrando aquí al proyecto entonces proyecto bueno un proyecto fuerte lo único este es que pues ahorita está corrigiendo y pues llegó a estar creo que llegó a estar número 10 ya más arriba de eso sería lo vería un poco difícil que pase número 10 número 9 de por aquí de estos niveles entre 9 y 10 quizá por aquí por el 7 es que hay monedas que aquí que no deberían de estar por ejemplo Tether aquí no debería de estar DOCH tampoco aquí debería de estar DOCH esto es es un es un meme aquí XRP pues ha subido mucho últimamente pero hasta cierto punto no considero que debería estar aquí una moneda centralizada en un en el blockchain pero bueno aquí está entonces yo la veo por aquí más o menos todavía entonces le estoy viendo el crecimiento que tiene yo creo que es aproximadamente unas 3x de donde está este pero recuerda todo el mercado en general va a seguir creciendo si seguimos en un mercado alcista esto se ven 2 4 digo perdón 3 4 trillones de dólares entonces el que esté número digamos número 10 en medio año quizá eso signifique que en lugar de 17 va a ser 50 dando un ejemplo entonces yo todavía le veo crecimiento en general al mercado en si esa moneda si llega número si llega a estar donde llegó a estar yo creo que probablemente le estás hablando de un de un 2 o un 3x ok 2 30 alguna otra pregunta nada más por ahora gracias este pasa buen día ya está despidiendo marcos vicente tatiana no perdón quien es tatiana carlos carlos gema álex álex álvaro begoña celia david isabel jesús y jose maría alguna otra pregunta antes de irme o marcos one inch ok vamos a perdón por el tema de que decías que el farming el pool están explicados en otro en otro video está en el canal cierto sí 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 te paso si quieres el nada más este en el grupo en telegram mándame un mensaje y te paso yo los tutoriales tengo unos yo y otros diego y otros entre diego y yo hay uno o dos que tenemos juntos hay uno que tiene diego el solo o dos y creo que tengo dos yo solos depende cualquiera si es el farming hay varios tutoriales ok gracias te mando te mando yo también un mensaje y me lo me lo envía Frank que que lo podamos localizar ¿vale? por supuesto por supuesto lo puedes mandar aquí al al chat sí sí ahorita pongo ahí este ahí deben de estar este o pon la dirección en el grupo y así si lo refrescamos todos o en el grupo perfecto mejor sí a ver estoy diciendo esta para Marcos quería que analizáramos esta sí la de One Inch te preguntaba pero una cosa Frank has visto es que estaba viendo hace un ratito que hace una youtuber que es bastante que la sigo ha dicho que Atom no sé ahora mismo no me acuerdo el motivo iba a duplicarse el valor en un mes y digo ostras la moneda va bien la crystal ball sí que nos pase la de cristal en un mes así dando hasta fecha algo así no porque había sacado un contrato o algo y que tenía mucha confianza y digo ostras hablaba muy bien de Ethereum que era su principal moneda pasaba del Bitcoin y que se centraba en el Ethereum porque ya tenía los contratos inteligentes en Internet 3.0 y luego también Atom por ejemplo había sacado algo y le interesaba mucho y digo a ver si alguien más se interesa por esto Atom Atom sí es buen proyecto y sí he escuchado que le están lo que le falta Atom Atom es otro Polkadot lo que le falta es más marketing inclusive estaban hablando que le iban a poner más marketing pero pues este así de cuánto fue lo que dijo doblar a 40 subía subía a 40 te checamos a ver a 40 dólares por eso han pagado a un influencer para atraer gente a veces cuando los contratos los tiene ella exacto ella ya compró está casi casi a 20 no sé si alguno la había visto Cripto Boreao que es una chica ve Marco si aquí se decide nosotros tenemos solo un influencer Frank no no Diego también el y Diego por supuesto mira Marco si se decide aquí curiosamente casi el 1-1 no lo da donde está la resistencia entonces yo creo que pues ahí habla de que el movimiento si se decide claro estamos todos en espera que de una subida o Ethereum o Bitcoin que yo creo que viene va a ser esto de aquí y aquí va a empezar o hace nos da el bastoncito más o menos a este nivel que también es Fibonacci o aquí va a empezar a corregir y aquí pues podemos poner otra una un mini clic y yo creo que ya se va el siguiente nivel más o menos yo creo que va a ir estando por aquí para la siguiente pauta plana pero bueno yo creo que estos son los siguientes movimientos si sube si no pues si baja porque pues ahorita no sabemos estamos todos a la espera de que va a ser Bitcoin si baja yo creo que pues tenemos que andar en estos niveles más o menos aquí tenemos que esperar a bueno vuelvo a agarrar el lapicito aquí tenemos que esperar a ver si qué movimiento va a hacer si nos da inclusive algún quiebro un paseo aleatorio por aquí creo que va a llegar estos niveles aquí de hecho a ver qué bueno que hice eso no me está gustando aquí la algo por aquí ve por aquí si más o menos este nivel pero hay que esperarnos a ver qué va a ser el precio hay que darle un par de velas ahorita con estas de cuatro aquí no sé si está estradeando o más que nada para invertir para invertir estaba muy bien hace un par de semanas yo era de las monedas que analizaba a diario la dejé en que dio un máximo histórico y ve dio una buena corrección entró nuevamente o bueno este cuando le empecé a analizar estábamos aquí todavía no ha llegado a esos niveles este duró aquí duró muchísimo tiempo aquí duró varias semanas inclusive luego aquí en estas pautas planas apenas está empezando a llegar a estos niveles eso quiere decir que aquí hay muchísimo volumen inclusive si corrige no creo que pase de aquí de estos niveles de aquí de cuatro dólares no creo que voy a corregir muy fuerte por todo esto que pasó aquí y ve si llego aquí a máximo histórico pero esta corrección si le afecta un poco este es buen proyecto yo lo uso seguido para comprar tiene muy buen uso este y tanto y opera en Ethereum y en BSC entonces estos de los proyectos que a la larga si estás invertido yo creo que que si va va a dejar y lo bueno de este proyecto es que bueno lo dejé y estaba en 105 no sé en qué esté entonces yo creo que el número el número 100 y algo entonces tiene crecimiento todavía el potencial de esta todavía es muchísimo si lo compré un poco porque bueno es barato relativamente y parece interesante ok bueno pues los dejo me voy a dormir voy a editar un poco este video antes de subirlo y en lo que lo edito voy a poner los 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 tutoriales que tenemos para farmeo ok muchas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches hasta luego bueno buen día ya pasen buen día un saludo a todos hasta luego bye buenas noches